La guerra de Chile contra el Perú-Bolivia, como la llamó Mariano Felipe Pasoldán, podemos decir que didácticamente hemos dividido a la guerra del Pacífico en cuatro etapas muy marcadas. La conquista de la capital, vamos a llamarla, o la defensa de Lima, para ser más apropiados. Ellos continúan avanzando, llegan a San Juan el 13 de enero de 1881, pasan esa línea, conquistan Chorrillos, lo incendian, lo destrozan, Barranco lo mismo. 15 de enero, o sea, dos días después. Pero previamente los diplomáticos afincados en Lima se habían entrevistado con el general Baquedano, que era el jefe de las tropas chilenas. Y el general Baquedano, el general Lynch, aseguraron de que no iban a atacar hasta después del 15. Sin embargo, el día 15 de enero, a las dos de la tarde, Miraflores era atacada por los chilenos. Y la línea de defensa de Miraflores estaba organizada por civiles y por militares. De todas las edades, de todas las profesiones y de toda condición social. Vale decir que los peruanos que defendieron Miraflores eran 7.500, mientras que los chilenos llegaban al orden de los 29.000. Entonces el número rebasaba. Cada reducto, entre cada reducto, que fueron 10 en total los reductos, había un espacio del orden de los 800 a mil metros. Entonces, por esos espacios fácilmente se abría un bolsón y entraban las tropas cibernas. El primer, el reducto 1, estaba ubicado a la altura de la quebrada de Armendariz. El reducto 2, acá en el parque reducto. El reducto 3, estaba a la altura de la calle La Merced. El reducto 4, estaba a la altura de lo que hoy es Higuereta. El reducto 5, estaba en lo que hoy es la Avenida Primavera, que hasta ahora pasamos por ahí y lo vemos en la Avenida Primavera. Y así sucesivamente hasta llegar a Monterrico, Chico. Entonces era una línea demasiado extensa de defensa y con muchos intervalos que hacían muy difícil defender. Pero se ve el heroísmo de nuestros compatriotas civiles y militares. Pero digamos que la batalla más cruenta, más sangrienta, se logró en esta zona. Exactamente. Se dan en los reductos 1, 2 y 3. En el reducto 3 muere, por ejemplo, el niño héroe Emanuel Bonilla. Muere un narciso de la colina. En el reducto 2 mueren una serie de personajes cuyos nombres llevan muchas de las calles de Miraflores. Y que los vamos a ver en el osario que se encuentra acá en el parque reducto. La importancia, recordemos que antes de que se inaugurase la cripta de los héroes en 1908, todas las peregrinaciones patrióticas se hacían acá, al parque reducto. Para recordar a nuestros muertos que estaban enterrados en lo que es el osario. Posiblemente no, posiblemente no. Pero no estoy en condiciones de decirle o asegurarle que no pudieran haber sido enterrados en otro sitio. Pero la mayoría fueron enterrados aquí, en el parque reducto. No fueron llevados a ningún cementerio, sino con el fin de que el sol tan ardiente de enero no los descompusiese a los cadáveres y viniese una plaga, una enfermedad. Fueron enterrados rápidamente acá todos. Estando heridos a las seis de la tarde, porque el combate dura cinco horas, se han llevado los malheridos y dejados en el camino, enterrados en el camino. Pero esos son los menos. Aquí, en el reducto 2, murieron todos los que estaban en el reducto, del orden de los 350 hombres, y murieron más o menos 325. Sobrevivió el jefe del reducto, que era Ramón Ribeiro, cuyo nombre lleva a la calle que tenemos al lado. ¿Y que era abuelo o algo del escritor? Era, debe haber sido familia del escritor, y además era vicepresidente del Congreso en ese momento. Entonces, usted se imagina la importancia que tenían los hombres que defendían Miraflores. Dionisio de Arteano, un azucarero, un industrial de primera magnitud, que le digo, y como él puede ser, el patón González, que le llamaban al coronel González. Bueno, entre ellos, todos se inmolaron, como dice el poeta, con el dulce nombre del Perú en la boca, ¿no?, en los labios. Miraflores resulta la bisagra de la guerra regular. Esta es la tercera etapa. Aquí termina la tercera etapa y comienza la cuarta etapa, la etapa de la resistencia. Aquí pelea Cáceres y es herido en una pierna. Su caballo lo salva y él llega al parque de la exposición a Lima, donde ya lo están esperando otros héroes que como él están deseosos de seguir defendiendo a la patria. Enfrentamiento no, pero los cañones del batallón Guarnición de Marina estaban emplazados casi a la altura de la calle Shell. De ahí que nosotros hemos encontrado un cañón Dahlgren en la calle Shell hace el orden de los cuatro años y lo hemos recompuesto y está en exhibición. Pero ese cañón, como tal como estaba, disparó muy pocas veces. La marina chilena, en la cual irónicamente figuraba el Huáscar, bombardeaba a Miraflores, bombardeaba la ciudad, bombardeaba. Entonces pudiera causar estrago de ese tipo, pero enfrentamientos de hombres no. Artillería peruana, contrarrestando los fuegos de la artillería. Que venía por el mar. Exacto. Tengo dudas, tengo dudas. No puedo descartar, pero me inclinaría por negar esa posibilidad. Es afombroso, es afombroso y lo conozco Miraflores siempre, ¿no? Mi edad ya venerable, si se puede llamar. Muy respetable. Respetable, es más propio. Me he permitido comprobar el desarrollo de Miraflores, que es sensacional. Una ciudad ordenada, limpia. Aquí se respira mucho patriotismo. Las ceremonias que realizamos aquí en el Reducto, los miraflorinos son parte importante de el hálito patriótico que se respira acá en Miraflores. Jamás, jamás podría decirse que ha habido ni un tacniño, ni un miraflorino ajeno al interés de la paz. De pasar, puede pasar, porque en todas partes vamos a encontrar opositores y recalcitrantes. En todas partes vamos a encontrar gente que diga no al progreso, arguyendo precisamente el tema de la tradición y la historia. Pero yo tengo entendido, en mi profano conocimiento de lo que van a hacer, de que se va a hacer algo subterráneo y que lo de encima va a quedar tal como está. De modo que lo único que va a avanzar es el progreso, no va a avanzar el antipatriotismo. Si el medio ambiente queda igual, no hay necesidad de estar en contra. Me imagino que esa es una poderosa razón para pensar en el progreso de Miraflores. Gracias. 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 Gracias.